¿Qué onda gente? Acá Scorpion en un novio para el canal y hoy les traigo otro episodio más de los 7p2 capitales En el cual comenzaremos la historia del bosque del rey de las hadas Vamos a entrar al gran bosque y vamos y qué onda Nada más entrar ya tenemos una peleita Tenemos dos verdes, un azul, bueno voy a preparar el equipo Bueno nos piden a Van así que lo puse Y King se fue con Van así que también puso a King Y dos personajes de la collab ¿Qué onda? Yanko, que nombre sabe Van, que es lo que ha hecho No lo sé Durante la misión para salvar a Elizabeth Que alguien me mate, por favor No digas eso Lo último que tengo en la mente es matarte Pues quita de media Van, por favor, mátame Claro que sí, te mataré Bueno, una pelea del pasado Casi la postura está Ah, curar los peces perdidos Tengo que parar con tu mirador, ¿ves? Ok Una posturita Y estos ataques que le pegan a todo Impresionante que Philo saque lo mismo Que saque el Kingha nivel 60 Pero bueno, tampoco es el mejor Kingha Así que Así que nada Yo diría de mejorarlo de Philo Por si llegamos a querer aturdir a alguien Lo bueno del Kingha este Es que carga la ulti rápido No, que asco Le vomito a una niña Vamos a consumir el árbol por si sobrevive Y una posturita ya que estamos A lo porque sí Y que te digo Pegale, pegale Y si sobrevive A tu rodillo Sobrevive Pero no va a poder decir nada La ulti la vamos a guardar Ah Cubremos un poquito ya que estamos Juntemos los de van No, no juntemos los de van Tiramos esto Curamos Que King pegue Entonces cuando usemos la ulti de Philo Se carga la ulti de van Muerto Que venga el jefe Que venga Jericho Vale, mierda Y que te voy a decir Ulti Que Philo pegue Y ya que estamos Que van a usar postura Casi mitad de vida Para el primer turno Para el primer turno Está genial Mierda Tiene ulti Bueno vamos a bajarle la defensa Primero Lo que le pego a Ani Si sobrevive Le quitamos la ulti No creo que sobrevive Si sobrevivió Ah pero se murió Ahora la caballero sagrado Jericho Está muerta No te enfades conmigo Jericho Más tarde Maldita sea He perdido de verdad Los poderes mágicos No mostraron la escena Cuando la agarra en brazos Que feo Pero si me hubiera quedado Como estaba Seguiría haciendo un moco Si va no me hubiera salvado Ahora mismo probablemente estaría ¿Por qué habré permitido Que ese desgraciado Se meta en mi mente? Se llama Mornin Pero es un hombre casado Así que no te metas ¿Por qué habré permitido No eran ¿Por qué habréups convictions? ... ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!